Vamos a estar en tres diferentes continentes en menos de 48 horas. Por poquito y perdemos el vuelo. Agárrense que ya verán las peruanas que comen harto y se van a acabar con todo. Qué p*** para grabarme ahorita, maldita. Por favor no nos boten, somos buenas. Ya ha pasado un mes desde que llegamos a Corea del Sur. Y la verdad es que este ha sido uno de los viajes más importantes de nuestra vida. Y la verdad es que nos encantaría quedarnos, pero no podemos. Incluso hemos disfrutado del destino hasta el último minuto. Porque antes de venir hemos estado en una fiesta. Que no nos queríamos ir, pero pues teníamos que tomar este vuelo. Estábamos un poco preocupados porque este aeropuerto es bastante grande. Felizmente la zona de seguridad y migraciones la pasamos súper rápido. Algo que nos sorprendió un montón es que encontramos un robot. Que nos tomó una foto y nos ayudó a encontrar nuestra puerta de embarque. Y eso no fue todo. Incluso apareció un segundo robot que nos ayudó a llevar nuestras maletas hasta la puerta de embarque. Luego fuimos al salón VIP porque tenemos acceso gratuito. Comimos, ahí apareció un tercer robot. No sé qué onda con la inteligencia artificial por aquí. Y ahora sí estamos a punto de tomar el vuelo. Ya nos vamos, es la hora. No nos queremos ir. Corea, te amamos. Oigan, primera vez que vamos a usar esta aerolínea que se llama Lod Polish Airlines. ¿La había escuchado antes? Es una aerolínea polaca. Vamos, vamos, somos las últimas. Miren, somos las últimas en abordar, Dios mío. Ay, nos vamos de Corea, amigos. Este país nos ha encantado. Definitivamente vamos a volver. La chata ha triunfado, ha roto corazones en este viaje. Esa cosa no les podemos contar, pero solamente diré que coreanes, coreanas y coreanos aman a Fatima. Daniela no. Daniela no. Daniela no tanto, pero todo bien. Daniela no si quiere atrás. Todo bien, todo bien. Como siempre, primero está la clase, que no es la económica. Ellos van mucho más cómodos que nosotros. Y nosotras que vamos en el pasaje más barato, vamos hasta el fondo. Así es cuando uno compra un ticket barato. ¿Lista para pasar 13 horas en este avión? No, no hemos dormido nada, así como una semana. Es oficial y estamos aquí bien acomodadas en el vuelo. Este va a ser nuestro hogar por las siguientes 12 o 13 horas para poder llegar hasta nuestro destino final, que es Egipto. Pero, ¿a qué costo, amigos? Este viaje va a ser súper largo. Les cuento cómo va a ser nuestra ruta. Estamos partiendo desde Seúl y nos vamos en este vuelo directo hasta Budapest, donde tenemos una escala rapidita, como de una hora, para luego tomar un vuelo desde Budapest, Hungría, hasta Varsovia, en Polonia, donde tenemos otra escala de aproximadamente 20 horas, todo por el ahorro, para luego recién tomar un vuelo desde Varsovia hasta el Cairo, que es nuestro destino final. Así que oficialmente vamos a estar en tres diferentes continentes en menos de 48 horas. ¿Qué? Vamos a estar en Asia, Europa y África. ¿Lo lograremos? Espero que sí. Vamos a estar en tres usos horarios distintos. No sé, amigos, esto va a estar intenso. Este vuelo va a estar intenso, va a estar fuerte. Acá tenemos ya suficiente experiencia. Espero que el hotel les me sirva buena comida. Con eso estoy tranquila. Tener viajes así de matados, pero que sean económicos, es nuestra pasión. Nos han dado una colchita y una almohadita para poder dormir bien. Hola, amigos, estoy muerta. Tengo mucho sueño, pero debo trabajar un rato. Para un viaje como este, tan largo, donde definitivamente vamos a estar durmiendo, porque estamos bien cansadas. ¿Qué cosa no nos puede faltar, Fátima? Una almohada para el cuello, porque si no, dormir es más difícil. Luego terminas durmiendo así. Y cuando te levantas es horrible, amigo. Tienes mucho dolor, así que no se olviden de traer siempre su cojín cervical. Es súper útil. Es de las cosas que jamás dejamos de lado cuando nos vamos de viaje. Ahí pueden ver a una pasajera feliz usando su cojín cervical. Claro que sí. Miren qué feliz, qué feliz. Pero sin cojín cervical. No, pues no. Así no, así no. Voy a aprovechar para avanzar un poco con nuestra planificación del viaje a Egipto y también hacer una lista de pendientes. Y para no desconcentrarme voy a estar usando mis audífonos Galaxy Buds 2 Pro para escuchar un poquito de música de fondo mientras trabajo. ¿A ustedes también les gusta escuchar música de fondo mientras trabajan? A mí me encanta. El piloto va a estar dando indicaciones. ¿Y cómo vas a escuchar? Lo increíble de esos audífonos, amigos, es que ni siquiera tengo que tocar la tablet, ni el celular, ni el reloj, ni nada para controlar el volumen de la música que estoy escuchando. Simplemente con unos sencillos taps. Y solamente tengo que hacer esto y se baja el volumen. Y si quiero pausar la música también. Solamente un toque y listo. Buenos días, amigos. Hemos dormido como nueve horas. Y el vuelo es de doce horas y media. O sea, ya falta poco para aterrizar. La verdad es que todo bastante bien. Nos tocó una cena bien contundente. Venía bastante pollo. Bien lot. Los asientos no son los más cómodos del mundo. Pero se reclinan lo suficiente como para poder dormir. Las nueve horas quedó dormido como una piedra. Tienen su centro de entretenimiento. Te dan audífonos. Puedes ver tus películas mientras estás en el vuelo. No es lo más moderno del mundo. Pero para mí está perfecto. Con respecto a la atención al cliente de los tripulantes de cabina. Ha sido normal. No ha sido extraordinaria. Ni han sido súper atentos. Es lo suficiente por lo que hemos pagado. Algo curioso es que la ventana no tiene una persiana para bajar. Y que no entre luz. Si no es con botones. Y como que con luces. No sé cómo explicarlo. Miren. Ahorita la ventana está oscura. Ahora vamos a hacer como si levantásemos la persiana. Pero no la levantamos. Entonces prendemos la luz. Hay danilla. Presionó el botón de como que se encienda la ventana. Y poco a poco esta luz medio morada azul va a ir desapareciendo. Y vamos a poder ver por completo lo que está detrás de la ventana. Que es el cielo con el ala del avión. Y está aclarando porque antes no podía ver el avión. Ahorita les terminamos de enseñar cómo es que se ve todo. Ya llegó el desayuno. Bien. Thanks. Tenemos varias cosas. Fruta. Como que un jamoncito con unas papitas. Tu pancito. Ahí está frío el pan. Y... Uy, qué rico. Un cafecito con leche. Uy, también hay vino. Qué rico. Eso es el desayuno. Dios, es almuerzo esto. Viva Polish Airlines. Viva Polish Airlines. Qué bien. Pensé que era desayuno. Pero no. Es almuerzo. ¿No quieres vino? No. Yo nomás alcohol, por favor. Pero hombre, después, ¿no? Para celebrar que estamos yendo a Egipto. Por un viaje importante. ¿De verdad? No, no sé. La verdad es que quiero un juguito de uva. Uy, se ve buenazo. Bueno, comenzaré por... El fondo. Calientito. Buenazo. Aprobado. Daniel le dice que es una ensalada polaca. Nada malo. Uy, miren. Ya aclaró la ventana. Así es. Cuando le das clic a los botoncitos, ya la ventana queda como si no le estuviese tapando absolutamente nada y puedes ver por completo lo que está al otro lado. Volvemos con ustedes en un ratito. Vamos a comer. Unos momentos después. Ya estamos a punto de bajar y Daniela obviamente está revisando el piso y todo por si no se nos ha caído nada porque años atrás yo he perdido muchas cosas en los aviones. Una vez dejé mi celular. ¿Todo listo? No hay nada. Vamos. Y como Daniela siempre es la más alta, obvio. Y es la que saca las maletas porque yo no llego. Ay, qué hermosa esa mochila. Mundo de la tiendita Misa.com. Por favor, compren más. Por favor, cómprenme una para Navidad para regalar. Excelente. Lo hemos logrado, amigos. No se nos hizo torreja el poto. Gracias. Bueno. Un placer. Hasta luego. Ay, amigos, qué emoción. Justo en la aerolínea nos tocó un tripulante de cabina que hablaba español. Qué amable, de verdad. A veces cuando hay atenciones así un poquito especiales, un poco de cariño, te hace que un vuelo tan largo sea mucho más llevadero. Este vuelo de 13 horas lo he sentido súper tranquilo. Dormimos nueve horas, trabajamos, avanzamos un par de cosas, chismeamos y ya estamos en Europa. Solo cometimos un error. Hemos bajado del avión última y eso significa que nos va a tocar una supercola en migraciones para entrar a Europa. Es oficial, estamos en Budapest. Pasamos migraciones al toque. Nos han hecho salir otra vez prácticamente del aeropuerto para volver a entrar. Eso normalmente no pasa cuando haces conexiones, pero aquí sí. Y vamos a aprovechar para poner un pie afuera del aeropuerto y decir, hemos estado en Budapest aunque sea un minutito. Un minuto en Budapest. Es oficial, un pie en Budapest y ahora un pie para adentro. Una foto, una foto. Una celchis. Un pequeño vistazo para que conozcan al aeropuerto de Budapest y ahora nos vamos a pasar los controles de seguridad para tomar nuestra conexión a Varsovia, Polonia, donde también primera vez que vamos a estar en nuestra vida, aunque sea un ratito de escala. Todavía estamos a tiempo. ¿Por qué está en las coles? Amigos, hemos venido corriendo por poquito y perdemos el vuelo. Pero eso está mal. Según la información que nos brindaron era que teníamos que venir a partir de cierta hora que empezaba a abordar el avión, pero a esa hora ya salía como último llamado. ¡Qué horrible sensación! A su maricorrer con este peso, amigos, que supuestamente la maleta debería pesar 8 kilos para mi maleta pesa como 15. Me duele la espalda. Uy, ok, el vuelo es pequeño. El avión es pequeñito. Bueno, también el vuelo es de 1 hora y 20. Estos son nuestros asientos. Yay. 1 hora y 20. ¿Qué haré? Me quedaré dormida. Veré alguna serie. Trabajaré. Este viaje está intenso, intenso. De Seúl a Budapest, ahora de Budapest a Varsovia, Polonia. Y de Varsovia a Polonia, por fin a El Cairo. Lo único es que la escala en Polonia es como de 20 horas. ¿Qué haremos? No lo sabemos. Por ahí leímos de que quizás nos dan un tele gratis. ¡Ay, ya vamos a despegar! Ahí vamos, Polonia. Aunque hemos leído que hay unos incidentes en Polonia ahora. Esperamos que todo esté bien. Nuestras mejores vibras para todo el pueblo polaco. Oigan, este vuelo es cortito. Creo que es solamente 1 horita. Y dijimos, solo nos darán las buenas noches, pues, ¿no? Y la buena suerte. Pero no, nos van a dar comida, parece. Buena, lot poli-sherla. Ahí viene la comida, gracias. Ay, me encanta cuando piensas que no te van a dar nada y te dan algo. Ah, ¿qué va? Ah, ¿va? Sí. Ah, es un dulce. Amigos, es un postre polaco. Uh, nuestro primer postre de Polonia. Naturalne skladniki. Ah, bueno, acá abajo estaba en inglés. No sé qué es, pero como es gratis, yo me lo como. Vamos a hacer la degustación. Yo pensé que era santo. No sé qué es, pero está rico. Era como un pan con mermelada. Es gratis. Acabamos de llegar a Polonia. Ha sido un vuelo muy rápido, la verdad. Todo bien con este vuelo. No esperábamos nada y nos dio cosas. Está haciendo un montón de frío. Ojalá dentro no haga tanto porque tenemos que pasar un montón de horas en este aeropuerto. O no sabemos qué va a pasar porque, no sé, no hay muchos planes. Ay, no, los asientos por ahora son incómodos. Hay una zona de juego para niños y justo es con el branding de la aerolínea que hemos tomado para venir de Lott Airlines. Qué cute. Hey amigos, ahora yo trabajo de tripulante de cabina de Lott Airlines. Y ahora soy piloto de Lott Airlines. Bienvenidos. Estamos explorando este aeropuerto para saber cuál es nuestra mejor opción para poder pasar la noche. Porque sí, vamos a dormir acá. No tenemos muchas ganas de ir a un hotel porque no queremos gastar dinero extra. Así que Dani consultó a unos chicos que trabajan aquí en el aeropuerto. Que son a los que nos recomiendan más para dormir. Y nos dieron buenos datos. Así que vamos a ir a investigar un poquito más porque también necesitamos enchufes y también necesitamos comer algo. Pero primero hay que ir a estas cabinas u oficinitas de la aerolínea Lott para solicitar nuestros boletos en dirección a el Cairo, Egipto. Y saber que todo está bien con ese vuelo. Uno nunca sabe qué puede pasar. Ok, también vamos a preguntar si nos dan algo por esta escala que es gigante. Aunque sea algo, una galleta, una vaciocita, algo pues no, lo que sea. I just arrived here and next I have another flight to Cairo, Egipto. I came from Seúl and I take these planes. We know that the next flight is with another airline. So we were wondering if you change our boarding passes or we stay with this one. Algunos centímetros más tarde. Buenas y malas noticias. La buena es que nuestro vuelo está todo ok, ya tenemos nuestro boarding pass. Y la mala es que a pesar de que nuestra escala aquí es de 20 horas, así es amigos, 20 por decisión propia. La aerolínea no nos da nada, ni una agüita, ni una galletita, ni un caramelito, nada. Dani igual me dijo, oye, pero la aerolínea inicialmente nos canceló este vuelo, nos lo cambió y nos hizo toda esta chanfaina. Así que por si acaso Dani fue a reclamar y a preguntar, pero no, ya confirmado, no nos dan nada. La chica nos dijo, es la culpa de ustedes, por tacaña. Así que nada, ni modo, vamos a tener que hacer la escala de 20 horas acá, ver dónde dormimos, ver dónde enchufamos nuestros dispositivos para que carguen, ver qué comemos. Ya, pues 20 horas en Polonia, veamos qué pasa. Buenas noticias, tenemos Salón VIP en este aeropuerto. Vamos a ir pronto porque no es un Salón VIP que se ha abierto 24 horas, es un salón que cierra a las 9 de la noche. Y ahorita ya son las 7 y 20 de la noche, así que aprovechemos en cenar para no gastar dinero. Ya les hemos contado anteriormente cómo es que tenemos Salón VIP gratis. Y es que hay muchas tarjetas de crédito que te brindan este beneficio. Así que si van a sacar alguna tarjeta de crédito con cualquier entidad bancaria o lo que sea, averigüen bien eso. Es un súper beneficio y si viajas un montón ahorras mucho dinero. Pero la verdad es que nosotras antes no sabíamos que existía eso y pensábamos que solamente la gente realmente millonaria podía acceder a estos lugares. Pero no, siendo así como que muy estratégico y bien investigador, puedes lograrlo. Y si en tu país hay ese tipo de tarjetas, ¿no? Ahí está, aquí está. Entremos, yo también quiero comer. Solo tenemos dos horas para arrasar con este Salón VIP. Agárrense que llegaron las peruanas que comen en Arte, se van a acabar con todo. Estamos ready para atacar con todo. Oh, sí, hay alcohol. Me gusta este Salón VIP. Bueno, acá la gente ya empezó a arrasar verduritas empanizadas. Por acá, ¿qué hay? Salchichas. Y esto es como unas empanaditas. Sopa de tomate. Ok, más o menos. Busquemos un lugar para sentarnos. Mmm, provecho con todos, amigos. Lo hemos logrado. Casi no nos dejan entrar porque nuestro vuelo todavía es mañana, pero ya arrasamos con todo el buffet. Me serví una sopa de tomate. Sabe a ketchup, pero es gratis. Y en este plato me serví todo lo demás. Literal de todo un poco. Como unos dumplings, pastel de acelga, salchichas, verduras, más verduras y unas salsas. Vamos a darlo todo, vamos a comer, vamos a ver un ratito una serie. Vamos a trabajar hasta que nos voten porque son las 7 y esta Salón VIP cierra a las 10. Y luego tenemos que ir como vagabundas a buscar un lugar donde dormir en el aeropuerto. Ojalá encontremos un lugar cómodo. Con la fe, pues tenemos. Son las 10 de la noche con 2 minutos y ya nos votaron del Salón VIP. Así que ahora queda hacer la peregrinación por todo el aeropuerto. Y ver en dónde podemos dormir, porque aún nos queda mucha escala. Son las 10 de la noche y nuestro vuelo sale a las 6 de la tarde de mañana. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Oye, acá está el carrito que dejamos. ¡Yay! ¡Venla! Oye, Dani, mira, hay una zona para fumadores dentro del aeropuerto. Es como una cabina, como un cuartito, como una pecera, donde la gente entra y está fumando sus cigarros. Miren, acá más gente, más gente está entrando a fumar su cigarrito. Oye, sí huele, 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 huele a tabaco. Es la primera vez que lo veo, pero o sea, que las cabinas estén acá, en medio de todo. Normalmente hemos visto las cabinas como casi afuera. Y la verdad es que hemos pasado por el costado y no huele a menos que metas un poco tu cabeza, ¿no? Pero, wow, qué interesante. Entonces, por acá la gente fuma bastante, seguro, quizás. Buenas noticias, sí tenemos lugar donde dormir, miren. De hecho, Fátima ya está ahí bien acomodada. Encontramos estas sillas que tienen como que para poner los pies así y vamos a pasar aquí la noche. Hasta mañana, Fátima. Ale, estoy muerta, chicos. Realmente quisiera dar una siestecita. Ojalá no nos vengan a votar. Por favor, no nos voten. Somos buenas, lo juro. Ya, miren, yo quiero enseñarles. Por aquí está nuestra zona de descanso. Y por este lado está nuestra estación de carga. Ahí están cargando todos nuestros equipos. Miren, siempre viajamos con un montón de enchufes y cables, por si acaso. Así que yo voy a estar aquí vigilando la carga mientras Fátima descansa un rato. Y ya luego las dos vamos a dormir. Vamos a descansar unas seis horas más o menos. Entre seis y siete horas. Y luego nos levantamos a chambear porque tenemos bastante trabajo. Que hemos ido cada vez más cerca al viaje. Y creo que por ahora todo bien, amigos. Ese es el tip que yo les puedo dar. Cuando tengan una escala como esta, tienen que pasear por el aeropuerto hasta encontrar el lugar donde ustedes crean que van a poder estar más cómodos para pasar la noche. En este caso, nosotras creemos que aquí vamos a tener comodidad. Estamos solitas, así que me siento segura. Con ustedes nos despedimos y nos vemos en buenas horas. Buenos días, Daniela. Arriba. Es momento de acá descender nuestras camas. Y bueno, como verán, hemos tenido bastante frío. Que Daniela se ha puesto de guantes unas medias. Pero están limpias, ¿confirmo? ¿Qué p*** para grabarme ahorita, maldita? Y en los pies, pues, ¿qué te has puesto? Una bolsa de tela. Me puse hasta mi toalla de manos. Hace mucho frío, amigos. Aquí en Varsovia ahorita están como a 4 grados o 3 grados. Y durante la noche ha hecho mucho frío. Pero se logró, se logró. Aquí estamos. Así es vivir viajando, amigos. ¿Qué pensaban? Que era puro glamour. Pues no, amigos. Así, así. Así es vivir viajando. Así es como se ve. Ya nos alistamos. Estamos ya lavadas. Ya me lavé los dientes. Recién vamos a pasar migraciones para salir de la zona de países Schengen. Y así dirigirnos a las puertas de embarque que nos llevarán a Egipto. Que ya no le pertenece al territorio Schengen. Así que ahí vamos migraciones. No debería haber ningún problema, la verdad. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenemos que borrar la cámara porque ahí no se puede grabar. Ahora sí, nos vamos hacia el otro lado del aeropuerto. Ahora que sabemos dónde está nuestra puerta de embarque, ya nos podemos movilizar hacia otros lados. Aquí también tenemos Salón VIP, así que vamos a ir para allá. Y para nuestra buena suerte está el costadito de nuestra puerta de embarque. Así que vamos para allá a atacar. Tengo hambre. Nuevamente somos las únicas niñas, amigos. En estos lugares siempre todos son como que hombres ejecutivos mayores. O bueno, casi todos, ¿no? Ya agarramos un lugar, ya nos instalamos y ahora primero lo primero. ¡A comer! Es hora de irnos, amigos. Por fin nos toca tomar nuestro bol de Egipto. Thank you, bye. Hemos tragado como unos cerdos. Nos estamos llevando contrabando también. Ala, no sé cómo no nos han botado. Hemos estado un montón de rato en el Salón VIP. Pero de verdad vale mucho la pena, amigos. Cuando saquen una tarjeta de crédito, pregunten por esta clase de beneficios. Normalmente le llaman Priority Pass. Y no piense que tienen que ganar un sueldazo. A mí me lo ofrecieron desde que ganaba creo que algo de 600 dólares al mes. Dato importante. Si van a hacer un viaje así de largo como nosotras, les recomendamos mucho llevar ropa de cambio. O por lo menos llevar ropa interior, calzón y medias. Porque de verdad que estás acá literal durmiendo y viviendo en el aeropuerto. Entonces uno suda. Uno pues no está oliendo tan bien. Así que también siempre con mi botella para ahí limpiarme, ¿no? Ustedes saben, siempre higiene. Siempre, siempre higiénica y limpia. Y oliendo bien. Estaba la pájara pinta. Así que nada, lleven sus cositas. Y si no las llevan, pues ni modo, ¿no? Aunque sea una lavadix, pues, ¿no? Una lavadita. Yo me acabo de cambiar mis medias y mi calzón. Así que ya estoy lista para el último tramo del viaje. Fresca. Confirmado. Aquí está nuestra puerta de embarque. De aquí parte nuestro vuelo. La pantalla lo dice. Todo en orden. Voy a preguntar nada más por si acaso a qué hora comienza el abordaje. Ya nos confirmaron que el abordaje empieza todavía como en 40, 30 minutos. Les cuento que este vuelo, amigos, nos lo han cambiado de hora dos veces. Cuando tengan escalas como estas, tienen que estar muy atentos a su correo electrónico, sus SMS, a las pantallas del aeropuerto. Porque si hay alguna modificación, les van a avisar por ese medio o por los datos de contacto que ustedes dejaron al momento de comprar su pasaje. Pero en todo momento tienen que estar ahí cerciorándose. Sigue el vuelo a la misma hora. Me han cambiado de puerta de embarque. ¿A qué hora parte mi vuelo? Tienen que estar atentos, amigos, porque imagínense que pierdan su vuelo. Si es que el aerolíneo les ha avisado que ha habido un cambio y ustedes no se dan cuenta, creo que corre por parte de ustedes si es que lo pierden. Y eso no puede pasar, amigos. Eso no le puede pasar a la gente de esta comunidad. Avisados están. Ahora sí, ahora sí. Es momento de tomar nuestro vuelo. Qué loco. Regresamos a Egipto luego de más de un año. Ese viaje fue muy, muy loco. Hola. Todo en orden. Ay, nos vamos. Y lo más especial de este viaje es que nos vamos a encontrar con dos de ustedes. Y nosotras estamos pagando todo. Ya estamos aquí instaladas en el vuelo, amigos. Y no sé si saben esto, pero en el avión la piel se reseca un montón. Y ese es nuestro tercer vuelo. Así que nuestra piel está prácticamente craquelada. Como venimos de Corea del Sur, tenemos nuestra mascarilla. Tenemos nuestro skin care. Así que ese es el momento del skin care en el avión. Fátima está lista para tener su cena. Miren, va a ver su serie, su Galaxy Tab. Tiene su sándwich y tiene su agüita incluida. Y así su su skin care. Excelente servicio. De animal, de animal. No me escuchan. No me escuchan porque está con los Galaxy Buds que tienen cancelación de ruido. Provecho, Fatih. Me hicimos. Es oficial, amigos. Hemos llegado. Pero como ustedes saben, Egipto es un lugar un poco lobo con las cámaras. Así que vamos a guardar la cámara. Y les hablamos cuando pasamos migraciones y estemos sanas y salvas. Desean suerte. No puedo creer que ya estemos acá. Pero como dice Dani, nos vemos en un ratito. Miren, amigos. En esa oficina de ahí compramos la visa y nos ha costado 25 dólares cada una. Y solo se puede pagar en efectivo. Aceptan dólares, euros, libras, esterlinas. 25 dólares cada visa. Miren quién ha venido a recogernos. Hola, amigos. Amigos, ya llegamos. Oficialmente estamos en el Cairo. Esta vez como hemos venido un poco tarde, nuestro amigo Zayet nos ha venido a recoger. Pero, como ustedes saben, sí se puede ir uno de acá en transporte público. Si ustedes quieren venir en la guerra. O también pueden tomar un Uber o un taxi. No sale tan caro. Ahorita nos encontramos en el mes de noviembre 2022. Y la verdad es que el clima está bendecido. No sé tanto calor. Está fresquito. Fátima, está así como un buzo. Está todo bien. Ni frío ni calor. Excelente. Guau, los amigos de Argentina han visto los videos y nos conocen. Ahora sí, vámonos. Busquemos a Cristina. Mientras tanto. Ahí está Cristina. Yeah. Amiga. Amigos, normalmente un taxi de aquí al centro de la ciudad, ¿cuánto cuesta? 120, 100 libras. De 100 a 120 libras es lo que les tiene que cobrar un taxi justo. Una persona honesta. Amigos, miren. Ese es el Museo Egipcio del Cairo. Y ya hemos llegado a nuestro alojamiento. Aquí es donde nos bajamos. Es un nuevo día. Bienvenidos al Cairo. Ya estamos bañadas, cambiadas, frescas como lechugas. Estamos listas para recorrer este país. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este trayecto. Y prepárense que los videos que se vienen están buenísimos. Estamos esperando porque ya en unos días llegan los ganadores del viaje a Egipto. Y vamos a recorrer varias partes del país. Y hasta vamos a tomar un crucero económico por el río Nilo. ¿Cómo será eso? No lo sé. No quiero tener tantas expectativas. Nos vemos en una siguiente aventura. Y ya saben, lo de siempre. ¡Túper y micro! Bienvenidos a esta temporada. Vamos por un shawarma, por favor. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.